La verdad es que lo único que en el estado de hoy me encuentro de desesperanza y de decepción. Decirte que constituye un acto vergonzoso y uno se siente en un estado de indefensión porque no es posible el que uno pueda vivir un estado de acoso por la delincuencia. Estamos hablando que nosotros prácticamente somos vecinos de aquí, del palacio, de la policía. Y estamos en una zona que estamos donde pernota la banca inclusive y nosotros nos encontramos en días pasados se roban los cables de alta tensión que bajan al poste de luz. Pero el viernes pasado fuimos víctimas de que nos desmantelaron las tuberías de los aires acondicionados. Y en el día de ayer a ProConsumidor, que es un inquilino nuestro en la plaza, les roban las baterías. Y creo que otro asunto ahí que ahora no preciso bien que fue. ¿Robos contantes entonces? Claro, pero estamos hablando de una situación de delincuencia, de acción delincuencial, que eso es prácticamente un acoso. La población vive en un estado de indefensión. Entonces lo peor es que tú nunca encuentras, por ejemplo, tú vienes aquí al departamento, como es mi condición, que siempre vengo a reportar los hechos. Y cuando venimos nos dicen, bueno, pero el día pasado agarramos un ladrón y nadie compareció ni fue a decir nada. Yo no sé la suerte que hayan tenido esos ciudadanos, pero a mí nunca me ha llamado la policía para decirme. Tenemos las personas que le robaron a usted, apresados. Inclusive en el mismo parqueo, hace unos cinco años, en dos ocasiones a mí me rompieron el vehículo y me llevaron una pistola, que he dejado hasta de usar arma de fuego. Porque inclusive de ahí me robaron una laptop. Y aquí en ese tipo de hecho, a usted nunca, yo no conozco un ciudadano que le haya llamado un día a la policía para decirle que le encontraron un asunto de su pertenencia. ¿Cuál era la zona, esa zona le robó, Roberto? ¿De qué calle hablamos? Estamos hablando de la calle Colón, número 72, frente a frente a la Cruz Colón.